堅� ahí hay unos sopas para sentarse mira, mira, mira ahhh es un niño yo también quería sentarme ah miren el puente de luz la luz y la luz yo lo sé si, hay un lugar diferente hay un lugar diferente hay un lugar diferente hay un lugar diferente y un lugar diferente tuola es diferente este estilo hace como canada he 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 ese es ayam como nadie se me no en inter en dere 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 No, 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 no. No, no. Al gordo le da pena. ¿Estás pensando en ti? Estoy pensando en ti. No, amor. ¿Te daño? No, ya no ya. Me cansé. ¿Has visto cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? Sí, pero es diferente. Sí, pero es diferente. Ya, mi amor, ya. Por mí, hoy hay alguien que se ha visto. ¿Cómo no camino tan seguido? Sí. ¿Qué tal?